A continuación voy a hacer la descripción y voy a mostrar algunos cálculos relacionados con el laboratorio de esta semana, que es el laboratorio de fuerza centrípeta. Entonces la primera parte que se hace es una, llamémosla calibración. Aquí hay un resorte y de este resorte está amarrada una cuerda que pasa por una polea y queda atada a esta masa. Esta masa también está sostenida verticalmente por otra cuerda y es alada también por esta cuerda que está amarrada a una masa que está colgando. Entonces primero esta situación se coloca en equilibrio estático, dejando esta cuerda completamente vertical y acá el resorte queda estirado una longitud debido a que se hala con esta cuerda. En este caso en el equilibrio estático la fuerza que ejerce esta cuerda y la fuerza que ejerce esta cuerda son iguales siempre y cuando esta cuerda esté vertical. Entonces el análisis de fuerzas es el siguiente. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces para la masa que está amarrada con las tres cuerdas, esta masa amarrada por acá, por acá y por acá. Entonces el diagrama de cuerpo libre correspondiente es el siguiente. Entonces está la fuerza que ejerce la tierra, que es el peso. La fuerza que ejerce la tierra, entonces fuerza que ejerce la tierra a esa masa, masa M. Hay otra fuerza que ejerce la fuerza que ejerce la fuerza que ejerce la cuerda vertical a esa masa. ¿Qué otra fuerza que ejerce la fuerza que ejerce la fuerza que ejerce la fuerza que ejerce la cuerda? Entonces la otra cuerda, entonces la otra cuerda, esta cuerda que apunta hacia la derecha a esa masa. La otra fuerza que ejerce la fuerza que ejerce la fuerza que ejerce la fuerza que ejerce la cuerda izquierda, entonces la voy a colocar la fuerza que ejerce la cuerda izquierda. Aquí queda la fuerza que ejerce la cuerda izquierda, bien, estas serían las cuatro fuerzas que están actuando sobre esta masa. Ahora, sobre la masa que está colgando, sobre esta masa, vamos a ver el diagrama de cuerpo libre de esa. Entonces sobre esta masa que está colgando, están actuando un par de fuerzas. Está actuando la fuerza, también va por esta cuerda. La fuerza que ejerce la cuerda, la fuerza que ejerce la cuerda a esa masa que está colgando, la hemos colocado como m minúscula. Y el peso, el peso que ejerce la fuerza, la fuerza que ejerce la tierra. Ok, esas son las dos fuerzas que están actuando sobre la masa que está colgando. Y aquí, cuatro fuerzas que están actuando sobre la masa, que es halada por tres cuerdas. Ahora, las ecuaciones correspondientes para este par de masas en situación estática, para el cuerpo de masa m, el m minúscula. Sobre el m minúscula, que es este que aparece acá, sobre el m minúscula, va a estar actuando estas dos fuerzas, nada más. Y aquí las hemos colocado. La fuerza que ejerce la cuerda hacia arriba, el peso que ejerce la tierra hacia abajo. Aquí lo he escrito con componentes. Componente X es cero, y la componente Y es, la llamamos FC, que es la fuerza que ejerce la cuerda hacia arriba. El peso sería, componente X igual a cero, y solamente tiene componente vertical, que vale m por g, y el signo menos indica que va hacia abajo, en el lado negativo de las X. Del análisis de aquí de componente, cero más cero igual a cero, no nos da nueva información. Nos queda la segunda componente, FC, mírenla, menos MG, mírenla, igual a cero. Nos queda esto. De ahí, pues uno puede concluir que esta, la fuerza que ejerce la cuerda, pues es igual al peso de la masa que está colgando. Ok, entonces lo que estamos diciendo simplemente es, que la fuerza que hace esta cuerda es igual al peso de esta masa. Ok, bien, ahora vamos con el análisis de fuerzas sobre esta masa que está acá. Entonces, ¿cómo quedaría en ese caso las fuerzas para esta masa? Entonces ya están allí los diagramas de cuerpo libre, y ahora vectorialmente vamos a escribir las ecuaciones correspondientes a esta masa. Entonces aquí están. Esa la llamamos la M mayúscula, la fuerza, la masa M mayúscula. Y entonces están aquí la fuerza que ejerce la cuerda, la cuerda aquí, la llamamos la cuerda vertical. Está el peso que ejerce la tierra, esta. Está la fuerza que ejerce el dinamo, la cuerda del lado derecho, mírenla. Y está esta cuerda que ejerce, esta fuerza que ejerce la cuerda del lado izquierdo. Y la suma de esas fuerzas, pues es igual a cero. Aquí simplemente la hemos escrito por componentes. Aquí se ha escrito por componentes las fuerzas. Entonces está la fuerza de la cuerda vertical, pues va para arriba, solamente tiene componente vertical. La X es cero. El peso, cero en X y menos MG en Y. Menos MG. Esta es menos MG. La cuerda derecha, esta de acá. Entonces apunta hacia derecha. FD en X y cero en Y. Ahora, la que va para el lado izquierdo. La que va para el lado izquierdo. FI es esta, que apunta hacia el lado izquierdo menos FI, hacia el eje negativo de las X y en Y es cero. Y la suma de esas fuerzas, la suma de esas fuerzas es igual a cero. Ok, está en equilibrio. De acá entonces nos vamos con las componentes horizontales. La primera componente es cero más cero más FD menos FI igual a cero. Aquí está. Después la otra, las componentes, las segundas componentes, componentes verticales. FV menos MG, mírenlas acá. Y las otras dos son cero, igual a cero. Aquí está. De ahí que se puede concluir. Pues desde acá se concluye que FD, la que va para la derecha y la que va para la izquierda, son iguales. Y la fuerza vertical es igual al peso de la masa que está colgando. Es decir, lo que decimos es que la fuerza que ejerce esta cuerda es igual al peso de esta masa. Y la fuerza que hace esta cuerda y la fuerza que hace esta cuerda tienen el mismo valor. Eso es lo que se ha concluido de allí. Ok. Ahora, esa sería la situación que es estática. Bueno, aquí hay algo adicional que debemos decir. Estamos diciendo, además, aquí estoy escribiendo esto. También se concluye lo siguiente. Aquí se ha despreciado el rozamiento con la polea de la cuerda. Y esto es un hilo. Entonces, realmente la masa del hilo es despreciable comparado con estos valores de masa. Entonces, la tensión en todos los puntos a lo largo de esta cuerda se puede considerar constante. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la cuerda K es igual a la fuerza que ejerce la cuerda K. Es decir, que finalmente la fuerza que se ejerce con esta cuerda que hace el resorte tiene el mismo valor. Esta tiene el mismo valor de esta fuerza y esta tiene el mismo valor de esta. Es decir, que el resorte aquí está estirado haciendo una fuerza que es igual al peso de la masa que está aquí colgando. Esa es la conclusión final de esta parte estática. La fuerza que está haciendo aquí el resorte es igual al peso de la masa que está aquí colgada. Eso es lo que se concluye. Eso es lo que digo aquí. En este caso, además, estamos diciendo que esas fuerzas son iguales a las que se está ejerciendo el resorte. Ahora vamos a una situación en la cual se pone a rotar. ¿En el laboratorio qué se hace? En el laboratorio lo que se hace es quitar esta masa. Esta masa se quita. Se quita de acá. Esta se quita. ¿Ok? Así lo hipotéticamente. En el laboratorio uno realmente quita esta masa. Quita esta cuerda de acá. Retira la masa. Y entonces, ¿qué va a suceder? Esta masa se va a ir hacia derecha. Va a ser alada por el resorte y se va a venir hacia derecha. ¿Ok? Queda esto así en diagonal. ¿Qué se hace entonces? El paso siguiente es, aquí esto está sobre un eje. Esta barra está sobre un eje. Entonces, este eje aquí uno lo pone a rotar. De tal manera que esta masa comienza a rotar alrededor de ese eje. Comienza a rotar. ¿Ok? Cuando comienza a rotar, a medida que comienza a rotar, entonces lo que uno observa es que esta masa se empieza a ir hacia el extremo. Si uno lo hace girar muy rápido, si uno lo hace girar muy rápido, esta masa viene a dar hasta por acá. Si lo hace girar lento, la masa queda por acá. Pero uno puede lograr una frecuencia angular o una frecuencia de giro lo suficientemente rápida para que nuevamente quede verticalmente. Cuando sucede eso, la fuerza que va a estar haciendo el resorte a través de esta cuerda va a ser igual al mismo caso estático. En el caso estático, ¿qué fuerza está haciendo el resorte? Igual al peso de la masa que está colgando. En este caso ya no está colgando la masa, pero está rotando. Y al estar rotando, esta masa se va a mover de un lado para otro y finalmente uno la logra acomodar rotando hasta que quede aquí verticalmente. En ese momento, el resorte está haciendo una fuerza igual al peso que se le había colgado antes. ¿Ok? Esa es la situación estática. En el siguiente video vamos a analizar esa situación dinámica de rotación.